Como debe ser, como debe de ser la presentación de Rogelio Castañeda, aquí está Rogelio Castañeda que viene confiado y decía, esta es la pelea también importante de mi vida porque quiere dar gran brinco y estoy seguro de vencer a Lucas Matices, ¿será cierto? El tiempo lo va a decir Este Castañeda que ya lo enfrentó a Lucas Matices el 12 de septiembre de 2008, oportunidad en la que quedó sin decisión, ¿no es cierto? Una pelea fallida, vamos a ver si definen el pleito ahora, a ver qué ocurre con una muy, muy bonita ropa como los boxeadores de la década del 70 Claro, sí, de terciopelo Muy linda, muy linda ropa De terciopelo exactamente, en negro con vivos, en rojo los que luce Rogelio, el cachorro Castañeda que tiene 33 años, sabe que es la parte, no final, sino la etapa importante de su carrera porque aquí se puede definir qué va a ser más en el mundo del boxeo, Rogelio Castañeda Y Juan Carlos, pasamos de la turbulencia, la cantidad de manos, la intensidad de Luján Claro En el pleito anterior Claro Para ver si podemos ahora disfrutar de qué, de la precisión, la contundencia De ese tiempista con pegada que es Lucas Matices Lucas Matices, es el rostro de Castañeda todavía ya guardando en el rin de combate En este bellísimo escenario, de verdad En este estadio techado de Newell's Old Boys en Rosario, Argentina Sin querer Castañeda, ha subido al cuadrilátero con los colores del club anfitrión Como que no queriendo la cosa, no, a ver si de una forma Porque Lucas Matices es el argentino Es de Trelew Exactamente Chubut, no, es un punto distante, distante de la Argentina Es nacido en Trelew, en la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina Donde también nació la gente, la gran afición boxística de Latinoamérica Lo debe conocer, Omar Narváez, ese buen campeón Peso en Bosca, que nació en Trelew El tema es que Lucas Matices, el menor de los Matices Es un muchacho que está radicado ya hace algunos años en Junín En la provincia de Buenos Aires Donde está el búnker central de la promotora Arano Box Exactamente Y se encienden los focos Y crece la música Y la gente se pone de pie Aquí está El invicto De Chubut, Argentina Lucas Martín Matices Invicto En 26 combates En 27 combates con 26 ganadas Decíamos ya en Locontes Frente a Castalleda Un renovado boxeador que viene justamente de familia boxística Algo para la historia Su padre fue boxeador Su hermano mayor fue boxeador Su hermana es boxeadora Y su madre también practicó alguna vez boxeo materno Imagínate, le preguntaron en casa Hijo, ¿quieres ser boxeador? ¿Qué iba a responder? No había otra No le quedaba otra Y tiene todo para ser figura, eh Estaba marcado su destino en el boxeo, ¿no? Tiene todo para ser figura Y eso lo presentamos a través de HBO Plus Amigos de América Latina Y Next Boxing Generation Sube ya el encurrado Con ese bonito equipo Estaba Mario Arano Y la gente de Goldberg Promotion Por supuesto En el rincón de Lucas Matisse Que viene Por el desquite Todo listo Un ponchador nato Tiene dinamita en los puños Vamos a ver si esta noche La trae seca El chubutense Y vamos ahora con el señor Anunciador Aquí está Daniel Fernández Joao Los presenta A los actores principales Señoras, señores En el siguiente combate Se enfrentan A 12 rounds Por el título OMB latino De la categoría Superligero Rincón Azul De Tijuana México Con un peso De 63 kilos 100 6 3 100 Rogelio El Cachorro Castañeda Y en el rincón Rojo De Trelew Chubut Con un peso De 63 kilos 200 6 3 200 Lucas Martín Matice Es árbitro El señor Jorge Basile Y el jurado Está compuesto Por los señores Ramón Cerdán Juan Carlos Palmieri Y Julio Cantero Son 12 rounds Y está en juego El título OMB latino De la categoría Superligero Bueno La regla de combate Principales detalles No se puede dar Empatado El round No puede haber 10 por 10 Pero tampoco En esta pelea Hay regla Del medio punto Pero si Como dice El reglamento argentino Puede haber Cuenta De pie Sin necesidad De caída Exactamente Que es el campeón Latino De la OMB Don señor Jorge Molina Argentino Por supuesto Lleva Ese título De buena manera Y es un paso importante Gustavo Porque ser campeón Latino De la OMB También se acerca Muchísimo A un mejor Clasificación internacional Es un buen escalón Mientras Escuchamos Las indicaciones De Jorge Basile No posible Pero los dos Me escucharon Y se saludan En los rincones Mucha suerte Jorge Basile Hoy Uno de los Árbitros Más avesados De la República Argentina Instantes Previos Al inicio De esta Pelea estelar Relata Juan Carlos Castellanos Gracias Gracias Gustavo Zamudio Aquí está El mexicano Tijuana La parte norte De la República Mexicana Rogelio Castañeda Para enfrentar A Lucas Martín Martínez Bellísima la campana Que aquí suena Vámonos Al primero De 12 rounds Amigos A través de HBO Plus Para América Latina En azul Totalmente En satín Elegantemente vestido Lucas Martínez Y el mexicano De negro Con vivos En rojo De terciopelo Su pantaloncillo Largo Sobre este Lucas Martínez Los dos Con tatuajes En el dorso Los bíceps Y en más partes Del cuerpo Tanto de Martínez Con esa coleta Que le cae Atrás de la nuca Y el mexicano Los dos Muy bien vestidos Como dijiste vos Y como dijiste vos Muy tatuados Exactamente También concurso Cuidado Cuidado Estaba volteando Matice Y aprovechó Para golpear Castañeda Rogelio El cachorro Castañeda Que está a la izquierda Los dos En la guardia natural Avanzando con el puño Izquierdo Por delante El primero De 12 Vamos a ver Cuanto dura El estudio Cuanto llega Los golpes Violentos Y seguramente Y seguramente Esas condiciones Las va a poner Lucas Martín Matice Los ojos Bien abiertos Por ahora Solo fuerte Intercambio De miradas Exacto Los dos Ahí se conectan Con la derecha Más sólido Al de Martín Matice Que viene un triunfo Muy importante Venciendo En México Distrito Federal Al excampión mundial Vivian Harris Una pelea Que duró Menos de cuatro episodios La derecha Bien por parte Matice Montando bien Su guardia El mexicano Rogelio El cachorro Castañeda De negro Y rojo Fuerte Izquierda Bombazo Impresionante Y así se va La lona Se levanta Rogelio Castañeda Pero que impacto Vamos a ver Si lo termina Lo culmina Martín Matice Ha sido conectado El mexicano Vámonos Mismo primer episodio Y va por el argentino Con la mano derecha De gancho A la punta De la barba Y óper La mano izquierda También sobre el mexicano El mexicano Dijo Que venía con todo Para ganar Argentino Pero Ya fue mandada La lona Y cuidado Pueden parar La pelea O Matice Otra vez Lo puede depositar En la lona Y aquí está La izquierda Y la derecha Se incorpora Demasiado rápido Castañeda Y eso puede ser peligroso Precisión Y potencia La fórmula De Lucas Matice Es todo Del argentino Pues aquí Castañeda Tendrá que abrazarse Hacer algo Porque si no La pelea Se puede acabar Antes del mismo Primer episodio Vuela la derecha De Matice También izquierda Tiene puño Sólido El argentino Que lleva el rincón Así Mano izquierda Mano derecha Está mal Está mal Al mexicano Y se va a acabar La pelea Se va a acabar La pelea Se incorpora Cortado Incluso Como valiente Mexicano Se acabó Lo Cal Para Lucas Martín Matice Y en menos De tres minutos Dejó el rostro De forma Irreconocible De Rogelio Cachorro Castañeda El estadio De pie Aplauden Todos los presentes De los cuatro Costados El Rinsay La platea Las populares En las gradas Allá arriba Tremenda Acuación De Lucas Matice Lo desparramó De ida y de vuelta A su rival Lo volteó Tres veces Fue todo Este Pujilista De la Patagonia Argentina Una acción Que arrancó Con ese cross De izquierda Que lo agarró En frío Tremenda Actuación De Matice Con su fórmula Precisión Y potencia Es un tiempista Con pegada Ve el tajo Que tiene No únicamente Tiene Piedras en los puños Martín Matice Sino también Navajas Ve como le dejó El pármado Superior derecho A Rogelio Cachorro Castañeda De verdad Que fiereza Que potencia De golpes Caray Era una pelea Donde el amplio Favorito Era Matice Pero no esperaba Yo sinceramente Que fuera a acabar Menos De tres minutos Refere Vasile Acertadamente Ha parado La pelea Sobre este Matice Ante el mexicano Rogelio Cachorro Castañeda Que se fue Una vez más A la lona Y simplemente Le perdonó La larga derecha También Que intentaba Arrancar la cabeza Del mexicano Una gran demostración De Lucas Martín Martín Matice Sigue invicto Con 27 peleas Ganadas 25 Nocauts De forma Impresionante Y a ver Quien es el guapo Que se le acerca Lucas Martín Matice Que está allá A un camino A una posibilidad De ser campeón Del mundo Y se lo ha conocido A través de HBO Plus Y Next Boxing Generation Que forma de ganar Y que forma de terminar Del mexicano Rogelio Cachorro Castañeda Que simplemente En su casa No lo van a reconocer Ven ustedes Incluso No estaban al 100% Y aquí está El sonriente Lucas Matice Y el señor Daniel Fernández Chuao Nos dice En que momento justo Se acabó Este compromiso Grande Señoras y señores Este es el jugador De Abrea Ganador Con nota El técnico Del primer lado Y retiene El título OMB Latino De la categoría Super ligero Lucas Martín Matice Aquí está Por locado Vencedor Lucas Martín Matice Siempre con su pequeñita Al lado El motor De inspiración Para Lucas Martín Matice Que llegó desde lejos De la Argentina Para estar instalado Un tris Son pasitos El campeón del mundo Y vamos a ver Si se consigue Tiene todo Tiene el punch Tiene la presencia Es un tipo Decente Arriba y abajo Del ring Entregado como profesional Y es justamente Lo que puede abrir paso Para convertirse En el próximo campeón Del mundo Donde El OMB Está Timothy Bradley En fin Será tiempo Tiempo Y es acerca Justamente De Gustavo Samudio Y ahí está Con el torre de campeón La tiro Así que bueno Contento Bueno Vos Es tu fórmula Vos sos un hombre Con mucha puntería Y cuando metes Y cuando metes la mano La metes firma Lo agarraste justo Con ese cruz de izquierda Y después no se recuperó más Si lo agarré justo Con el cruz de izquierda Bueno no se pudo recuperar Y yo vi que estaba sentido Así que bueno Traté de salir a definir La pelea Lo antes posible Bueno Te hacía falta Una victoria así Te hacía falta Un knockout Bien knockout La ovación del público Que indudablemente Se quedó Impactado Por esta actuación Si la verdad que si Me hacía falta Un knockout así lindo Aparte Con esta pelea No revancha Que teníamos con Casaneda Así que bueno Contento Porque salió todo bien Bueno ¿Cómo seguirá esto? ¿Cómo seguirá tu carrera? ¿Cómo te la imaginás? Esta victoria Me imagino Esta ovación Aquí en Rosario Me imagino Que te estimulara mucho Si la verdad que si Me puso muy contento Ganar de esta manera Y que la gente Me reconozca Cada vez que vengo a Rosario Así que bueno Agradecido Bueno Vos me dijiste Metí la izquierda La izquierda de cross arriba Y ahí te diste cuenta Que le iba a costar Recuperarse Si Te diste cuenta Vi que estaba sentido Que había sentido las manos Y por eso Traté De seguir El rincón me decía Que me calmara un poco Pero yo sabía que lo tenía Mirá Y disfrutamos Lucas De la repetición Ahí la tercera caída Desparramado Sobre la lona Y sobre el ensogado Tu rival Bueno Hacía mucho que no metías Esa izquierda tan firme Si No hace mucho Estamos Estamos Praticando Con el Kuti Barrera Estuvimos Praticando bien Así que bueno Salió todo perfecto Me da la sensación De que tu próxima presentación Puede llegar a ser En los Estados Unidos Seguramente Si Ahora me están por confirmar Que El El 8 de octubre Seguramente voy a estar peleando Entre Leo Así que bueno Ojalá que se dé esa pelea De pelear allá entre Leo Y en diciembre A fin de año Voy a Me dijeron que Que puedo estar peleando En Estados Unidos Es muy bueno eso De volver a pelear Después de tanto tiempo En tu pago chico En Chubut Si la verdad que si Tengo muchas ganas De ir para allá Ya que hace dos años Que no voy Y tampoco de vacaciones Y nada Así que bueno Ir a pelear Sería para mi Fantástico Una vez más Felicitaciones Y a disfrutar De esta victoria Con los amigos Con la familia Y con todo el equipo Bueno muchas gracias Mando un saludo A mi hija A Sasha Que está cumpliendo año Un beso para ella Para todos los que se juntaron En la casa de mi hermana Para mi hermana Para Narváez Para Walt Y su familia Para la familia Mi señora Para los pibes de gimnasio Que se han juntado En la estación En la casa de cacho Que están todos Y bueno para mis tíos Mis viejas Todos que vinieron a apoyarme Muchas gracias La alegría De Lucas Matisse